Bien, hola, ¿qué tal Madridista? Recordad dejar like y suscribiros a este canal, vamos con la noticia de hoy, palabras interesantes de Bahía Llanos, no sé si lo conocéis, ese streamer super famoso que es del Real Madrid, que oye, eso bueno, es interesante esa relación que podría haber, que el Madrid tampoco lo hace mucho, sabemos que es un equipo más fuera de lo que es este mundillo, pero este señor que puede tener información interesante, o gente cercana, interesante información que le cuenten a él de forma privada de Real Madrid seguramente tiene, y él ha dicho un poquito que él vi la luz este fin de semana, yo no tengo información ni la busco, pero a veces llega sin querer, y vi la luz con el caso de Mbappé, ¿no? Él es muy optimista con que venga, muy, muy optimista, él al final dice que vio la luz, que le dicen que va a venir, bueno, veremos, vete a saber quién le dice eso, quién sabe, ¿no? Puede ser gente interesante, que seguramente lo sea, y habrá que estar atentos, ¿no? Es una opinión más que sacó por el canal, otra opinión, la verdad es que hay más gente que piensa que va a venir a la que no, veremos, aciertan, veremos, yo estoy aquí informando, y a ver cuándo se acaba todo esto.